Saludos amigos, bienvenidos a La Huella Guitar. Si hay algo que genera anécdotas, controversias y rumorologías infinitas en el mundo del rock, ese es el saber, a ciencia cierta, el porqué del nombre de las bandas que todos admiramos y que han hecho historia en el género. En el vídeo de hoy os vamos a contar un montón de curiosidades, de anécdotas, de situaciones divertidas en torno a los nombres de las bandas más famosas del rock. Mándanos si tienes información acerca de otras bandas y compártelo con nosotros. ¡Vamos a ello! Empezamos con una banda legendaria, que se formó en 1962, hace ya la friolera de 59 años, y que todavía sigue en activo a pesar de haber perdido a uno de sus pilares fundamentales, el guitarrista Rick Parfit. Aunque son mundialmente conocidos con el nombre de status quo, sin embargo, en los primeros tiempos, la banda tenía un nombre muy distinto y que sin duda llamará la atención de cualquier aficionado del rock, ya que su nombre era el de Scorpions. Más específicamente, The Scorpions, algo que hubiera cambiado el devenir de otra banda mítica, la creadora de himnos rockeros y baladas como Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Winds of Change o Blackout. Desde luego, la historia de la banda alemana hubiera sido muy distinta con otro nombre, tanto en logos como en títulos de canciones y discos, si status quo hubiera decidido mantener el anterior. Otra banda con nombre e historial míticos son los ingleses Iron Maiden, cuyo bajista y líder, Steve Harris, declaró haber sacado este de la película La Máscara de Hierro, basada en la novela de Alejandro Dumas y que le recordaba a la famosa tortura medieval. Lo que mucha gente ignora es que ya existía otra banda anterior con este nombre, una banda por supuesto que no llegó a ser nada popular y con la que tuvieron que llegar a un acuerdo para poder usar dicho nombre. Prometemos en otro vídeo investigar sobre el tema, ya que no es nada fácil encontrar algo en internet sobre la banda que usó este nombre anteriormente. Otro nombre que genera mucha controversia es el de Skid Row, utilizado por dos grandes bandas de rock, de sonido y épocas muy distintas. El término Skid Row se aplica a una zona en las ciudades donde habita gente con pocos recursos o directamente en la pobreza. Los primeros en utilizarlo fueron los Skid Row de Irlanda, una banda que se forma en 1967 con un sonido blues rock psicodélico y por la que pasaron músicos de la talla de Phil Lynott, Paul Chapman o el mismísimo Gary Moore. Fue el propio Gary Moore el que oyendo en 1987 que había una banda en Estados Unidos que pretendía usar este nombre, la banda de hard rock liderada entonces por Sebastian Bach, les vendió el nombre por la nada despreciable cifra de 35.000 dólares. Como dice el propio Sebastian Bach en su biografía, todos estábamos muy contentos por comprarlo, ya que era un buen nombre para una banda. Recuerdo que dije, es mucho dinero, pero tenemos que comprarlo. Otro nombre que también tiene su gracia es el de los pioneros del metal, Black Sabbath, que tomaron su nombre de la película Las tres caras del miedo, Black Sabbath en su versión inglesa, que era un film de terror con el actor Boris Karloff. Sin embargo, este no fue su primer nombre, ya que empezaron llamándose de Polka, Tulk, Blues Band y después Earth, nombre que tuvieron que cambiar al haber otra banda ya utilizándolo. Fue finalmente en 1969 cuando deciden adoptar el nombre por el que todo el mundo les conocerá y mucho más acorde con la música que realizan. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que el nombre con el que empezaron actuando, el de Polka, Tulk, Blues Band, fue idea de Ozzy, que lo sacó del nombre de los polvos de talco que usaba su madre para las axilas, de la marca Polka Tulk. Cuando propuso el nombre a sus compañeros de banda, estos se negaron porque decían que cada vez que pensaran en el grupo se acordarían de los sobacos de su madre. Como nadie supo decir otro nombre mejor, este fue el que adoptó la banda en esas primeras actuaciones, algo totalmente sorprendente para la biografía de la banda más importante de la historia del metal. El nombre de Easy Dizzy tiene su origen en una máquina de coser. Suena sorprendente también para una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, pero fue la hermana de Angus y Malcom la que trabajando en una de estas máquinas vio el letrero de corriente alterna a corriente continua y le sugerió a sus hermanos que este podía ser un buen nombre. Una de las mejores anécdotas con respecto al nombre de la banda australiana está en su primera visita a Londres, cuando un taxista que les llevaba les preguntó que cómo se llamaba el grupo. Al oír ACDC de inmediato les preguntó abiertamente que si eran gays, a lo que estos airados respondieron que por qué insinuaba eso. Y el taxista les respondió que en Inglaterra ACDC es el que hace a la carne y al pescado, es decir, le gustan los hombres y las mujeres. Gracias a Dios la banda siguió usando el mismo nombre durante las siguientes cuatro décadas, de lo contrario, a lo mejor nos habíamos perdido grandes títulos de canciones y discos como High Voltage, Flicko The Switch, Lightwire, Rising Power o Power Age. Hay mucha mitología con respecto al origen del nombre de Le Zeppelin, pero se suele asociar a una conversación que su líder Jimmy Page tuvo con el batería de The Who, Kate Moon, en el que éste comentaba que estaría genial una banda con el nombre de un zeppelin de plomo, una banda en la que en principio no solo iban a estar ellos dos, sino también el guitarrista Jeff Beck. Por supuesto, esto no llegó a cuajar, y los cuatro miembros que acabarían formando la legendaria banda empezarían usando el nombre de The New Jarvers, o lo que es lo mismo, una nueva reencarnación de The Jarvers, de la que Jimmy Page se había convertido en su líder. Una de las anécdotas más sorprendentes de la banda fue cuando intentaron tocar como Le Zeppelin en Copenhague en 1970, y una descendiente del inventor de la aeronave Zeppelin, Eva von Zeppelin, intentó cancelar el show denunciando el uso ilegítimo del nombre. Parece ser que antes del show, la banda se reunió con esta aristócrata para intentar convencerla, y que, finalmente, llegaron a un acuerdo en buenos términos. Eso fue hasta que poco después, montara en cólera al ver cómo en la portada del Le Zeppelin I aparecía la foto del Hindenburg ardiendo, y tomara acciones legales contra la banda. Así que, finalmente, ésta tuvo que actuar bajo el seudónimo de The Knopf, un nombre sacado del apellido de su promotor europeo de entonces, Claude Knopf, para evitarse así problemas legales. Lo que está claro es que esto de los nombres de los grupos lo haría para muchas historias y para muchos vídeos también. Muchos de estos grupos hacían homenaje, ponían el nombre a su grupo como homenaje a los artistas que ellos mismos admiraban. Es el caso, por ejemplo, de los Ramones, que tomaron el apelativo Ramone, ya que era como se inscribía el gran Paul McCartney en los hoteles para que nadie supiera, pues eso, que residía en ese hotel. El mítico líder de los T-Rex, Mark Boland, sacó también su nombre artístico como homenaje a uno de sus ídolos, Bob Dylan. Así que lo que hizo fue coger parte del nombre, la B y la O, y tomar también parte del apellido, la L, la A y la N. De ahí lo de Boland. No menos llamativo es el caso de Europe, que sacó su nombre de un disco en directo de Deep Purple, de los cuales eran fans acérrimos. Me estoy refiriendo, por supuesto, al disco Made in Europe. Si les hubiera gustado más el Made in Japan, pues se hubieran llamado, desde luego, de una manera muy distinta. Aunque peor hubiera sido que hubieran cogido uno de los títulos peores de la discografía de Deep Purple, el de Bananas. Otro nombre sangrado siempre controversia al del principio, es el caso, por ejemplo, de la banda americana Wasp. Siempre se ha dicho que esas cuatro letras venían a significar, son las siglas de We Are Sexual Pervers, nosotros somos unos perversos sexuales. Nada de extrañar si tenemos en cuenta que su primer single se llamaba Animal Fuck Like A Beast. Otro nombre que siempre ha despertado también muchos rumores, mucha rumorología, es el caso de Kiss. En realidad esas cuatro letras podrían venir a significar Knights in Satan's Service, es decir, caballeros al servicio de Satán. Tampoco ayudó mucho, digamos, el logo del grupo, con esas dos S que pudieran recordar a la simbología nazi. Algo que, por supuesto, el grupo ha negado, teniendo en cuenta también que Jim Simmons y Paul Staley son judíos. Bien, amigos, pues hasta aquí este vídeo. Espero que hayáis disfrutado con todas esas controversias y anécdotas sobre el origen de los nombres de estas míticas bandas. Mándanos información si tienes de otras bandas que quieras compartir a nuestro buzón. Te escuchamos y queremos seguir aprendiendo. Os veo en el siguiente vídeo. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.